Compañeros, estamos viendo aquí a Isaías, un viejo conocido de Game Over. Hermano, ¿qué has estado haciendo en estos años? Pero antes que nada, ¿ya terminaste la carrera? Ya, ya soy oficialmente un licenciado y próximamente maestro. ¡Oh, sí! ¡Perfecto! Ahora platícanos, ¿qué estás haciendo en el Electronic Game Show Live? Bueno, venimos por parte de Halo México y venimos a exponer artículos de Halo de colección. Todo lo que ven aquí es menor a 400 piezas en el mundo. Ok, pero platícanos, ¿qué onda con hashtag Halo México? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Bueno, lo único que tienen que hacer es venir al stand aquí en Comunidad y tomarse una foto con el casco de Master Chief durante los tres días lo vamos a tener. Pero Isaías, este casco no es cualquier casco. O sea, o sea, o sea, ¡ah! ¡Ah! ¡No manches! O sea, ¿cuántos autógrafos? ¿De quién son? Bueno, todo el equipo de desarrollo de 343 Industries firmó este casco. Esto es una pieza única, uno de uno. Todo lo que traemos aquí es menor a 400 piezas, pero este en específico es el único en el mundo autografiado por parte del equipo de desarrollo de 343 Industries. Señores, si eres fanático de Halo, tienes que venir a este stand. Electronic Game Show Live es el inicio, pero mañana sábado y domingo nuestro amigo Isaías va a estar en este stand. Así que, por favor, acérquense, platiquen con él y obviamente, pues... Muy bien. Isaías, ¿algo que quieras decirle a nuestra comunidad? Aquí vamos a tener regalos el sábado y el domingo. No olviden visitar el Electronic Game Show 6, 7 y 8 de octubre. Es increíble todos los artículos que traemos a exhibir. Necesito ponérmelo. Póntelo, póntelo, póntelo. Pero, por favor, con la tonadita. ¡Ya cortamos, güey! ¡Gracias!